Lo mejor de este año ha sido ese paseo por la huerta con mi padre, la subida a la cresta del gallo con mis amigos, la cara de mi hijo pequeño en la plaza mayor en su primer día sin ruedines, y esa escapada que necesitaba tanto para desconectar y recuperar fuerzas para volver a conectar con el mundo. Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. Cédérate y este año regala licencias a los que quieres desde 20 euros al año en murciaciclismo.com Gracias por ver el video.